...de hombre, naturaleza, regalo de Dios, oculto en su corazón, una pequeña semilla, una perdida, una planta de nado muy alta y muy fuerte, donde se desarrolla el perfume y la cerveza de la primavera. ¡Naturalza! Tú, que con tu llamo verde, te expresas por medio de la línea y esos rayos tan inmenso de Dios, tienes que estar expresando. ¡Naturalza! Peracito de ti, que me viste de nacer, de adornar con las flores más bellas de ti, rodeadas de grandes cerros y montañas de ti. ¡Nuestra labor es cuidarte! ¡Un buen trabajo haremos con los niños y niñas para enamorarte! ¡Se les amará! ¡En tu cielo se convierte la grandeza del calor! ¡En tus tierras se amenaza el mundo! ¡En tu río se percibe la faena del trabajador! ¡Nas la ley! ¡En tu río se escucha suavemente el trinato de los pájaros, el soplo del viento y la brisa de las cascaras alrededor de los hombres sobre mí. ¡Hogar mío! ¡Hogar mío! ¡Me duele el alma del barrio! ¡Esta que por nada se quedará callada para castigar a personas que drogan y salen de tu morada! ¡Hogar mío! ¡Hogar mío! ¡Ya no brotas aire del mundo! ¡Porque tus hijos te han contaminado! ¡Hogar mío! ¡La tristeza de los niños y niñas es que cuarenta es la contaminación! ¡Oh, madre naturaleza! ¡Tristeza! ¡Cáusame! ¡Porque es fuerte en ti la luna exploración! ¡Quebrantándote los hogares en donde habitan los mejores animales y las hermosas plantas! ¡Acausame! ¡Hogar mío! ¡Tú no eres mala! ¡Son tus hijos que se han desagrado! ¡O buscando la vida de los hermanos! ¡Tarando tus pulmones! ¡Y en conclusión! ¡Pensemos! ¡Reflexionemos! ¡Y actuemos! ¡No botemos árboles! ¡Sino tendremos trazos! ¡Aplausos! 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 Saludamos con la mano, un alejante está, tan finiche de mis amores, como te adora mi corazón. Pintiendo la guita, como recuerdo, las malvinas suenan así. Hay que cantarles, en los finitos, donde escribimos esta canción. Hay que cantarles, en los finitos, donde escribimos esta canción. Gracias por el tiempo.